El conductor sorprendió en las redes al compartir un reel sobre su primera experiencia con un importante chequeo. Bien es sabido que, llegada a cierta edad, esa que ronda los 50 años, los hombres deberían realizarse el chequeo médico de próstatas y someterse a un estudio simple y riguroso, pero que a muchos de ellos los asusta y escapan al procedimiento. Sin embargo, y más allá de que no resulta nada agradable pensar en lo que una colonoscopia refiere y, en consecuencia, conlleva, Mario Pergolini asumió que era parte del protocolo y de la vida, a fin de prevenir problemas de salud a futuro. Y fue ante el desafío personal de arriesgarse a esta nueva experiencia personal tan importante que el conductor decidió compartir. Con sus seguidores la preparación previa al estudio médico, y mostró cómo eran los procedimientos que tenía que cumplir. Me Tengo que hacer de esos estudios donde te introducen una cánula por abajo y revisan cómo está todo. Hay que hacérselo y dije, bueno, voy a hacerlo. Me dijeron que tengo que tomar un laxante 24 horas antes, comenzó a relatar Mario en complicidad con su público. Y, mientras mostraba cómo era el envase del kit a ingerir, siguió, fui a comprarlo. Pensé que eran dos cositas y me encontré con esto. Pesa 536 gramos. Esto va a estar complicado. Tengo que poner todo el contenido de cada botellita y llenar el vaso con agua. Mostrando el paso a paso, tratando de restarle dramatismo, activando los comentarios y poniéndole humor a la situación, Pergolini remató, primero tengo que tomar un fresquito con un litro de agua y a las 6 horas el otro. Mamita. Lo que va a doler esto. Mamita. 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 Mamita.